en la alineación titular del Real Betis. Puede ser el que más le guste, un medio centro defensivo como Guido Rodríguez, pivotando la parte defensiva desde la cual el rival no encuentre líneas de pase, como pasó la semana pasada con el Celtic, y enfrente William Carvallo, futbolista para crear, para generar, para romper líneas de pase, lo que seguramente veamos durante el partido son distintas alturas. Por delante la línea de tres medias puntas, tres medias puntas que tienen misiones distintas, la primera de ellas, la de Rodríguez en la banda derecha, seguramente sea abandonar el costado para introducirse hacia adentro, generando superioridad numérica dentro del plan de Pellegrini, el plan de Pellegrini es que tanto Bellerín como Álex Moreno se proyecten en ataque, Bellerín en profundidad, un futbolista de ida y vuelta, lo cual permite a Álex Moreno generar superioridad por dentro. Y aquí llega el primero de los avisos, muy atentos a este rectángulo que hemos señalado a espaldas de Bellerín. Si el lateral se proyecta al mismo tiempo y Rodríguez se mete hacia adentro, podemos tener problemas defensivos, sobre todo si enfrenta a un equipo con Embarba, que es un futbolista, recordarán, de Rayo Vallecano, que abandona la banda, que se mete por dentro, junto con Pedrosa el lateral, que es muy profundo. Por lo tanto, tanto Pesela como Guido Rodríguez deben ayudar en esa banda derecha. ¿Qué ocurre en la banda contraria? La banda izquierda. Pues que ahí, tanto Álex Moreno como Canales deben estar muy atentos porque este español, que luego veremos en profundidad, con Óscar Gil y el otro día con Álex Vidal, el ex del Sevilla, tuvieron una incidencia altísima contra el Atlético de Madrid. Es una zona, por lo tanto, en la que defensivamente también tenemos que estar atentos. Esto en la parte defensiva, en la parte ofensiva con William José, lo que hay que intentar sí o sí es buscar rápidamente envíos al área. Un Betis muy ofensivo, un Betis que tiene enfrente hoy un equipo, el español, que recibe muchos disparos a puerta. Es un equipo que por momentos se descompone en el centro del campo y hoy el Betis debe, con toda esta línea ofensiva, Isidro, no solo generar, proponer, sino sobre todo finalizar jugadas. Es lo importante. Gracias Botello. Enseguida volvemos contigo.